Me recuerdo en mis sueños, ahora que me estoy perdiendo Me recuerdo en mi piel, y no puedo creer Te quiero, y me amas, y me tengo tuyo Y me voy solo a los besos, no estoy Me recuerdo en mis sueños, ahora que me estoy perdiendo Me recuerdo en mi piel, y no puedo creer Te quiero, y me amas, y me tengo tuyo Y me voy solo a los besos, no estoy Y me recuerdo en mis sueños, ahora que me estoy perdiendo Te quiero, y me voy solo a los besos, no estoy Me recuerdo en mis sueños, ahora que me estoy perdiendo Te quiero, y me voy solo a los besos, no estoy ¡Gracias! ¡Gracias!